Hola, excelentes noticias. ¿Recuerdan a Samantha Hudson, el transactivista propedo que fue contratado por Doritos y abrió una polémica brutal? Resulta que lo han despedido, sí, han despedido a este sujeto. Atentos, el boicot a Doritos da resultado y despiden a Samantha Hudson. ¡Bum! ¡Brutal! Doritos despide a Samantha Hudson por unos tweets del año 2015. Tan solo dos días duró el chistecito. Hace dos días contrataron a esta persona y dos días después le despidieron. ¡Impresionante! Pero bueno, esto no es todo. Samantha Hudson, bueno, Doritos despide a Samantha Hudson por comentarios ofensivos. La embajadora solo ha durado 48 horas. El embajador, por favor. Doritos rompe su acuerdo con Samantha Hudson por comentarios ofensivos del año 2015. Increíble, increíble. ¿Esto era cuestión de tiempo? Pero a ver, yo aquí es donde me pregunto lo siguiente. Doritos, ¿ustedes vieron lo que ocurrió con Bud Light en Estados Unidos? ¿Cuánto dinero perdieron? La polémica tan brutal, tan monumental como la gente se le fue encima a Bud Light. ¿En qué carajo estaban pensando? ¿Quién fue el genio al que se le ocurrió contratar a alguien como Samantha Hudson y todavía nombrarlo como su embajador? Como embajador de la empresa, como embajador de la compañía, ¿a quién carajo se le ocurrió esto? Es que es tan absurdo, es tan ridículo, es incomprensible. En serio, es incomprensible. Pero bueno, son las cosas que pasan, ¿no? Entonces, claramente esto ha sido una noticia brutal, y aquí vemos que la decisión se produce tras una reacción masiva en las redes sociales, cuando los usuarios publicaron capturas de comentarios anteriores de Samantha Hudson, comentarios donde decía cosas realmente graves, muy muy graves, que incluso... A ver, si todo lo que dice ahí fuera real o fuera cierto, es un crimen. Así de simple. Si es real lo que esta persona está diciendo, es un crimen, ¿vale? Pero bueno, una cosa es que sea real, quizás lo está diciendo de broma, no lo sé, yo no creo que haya sido una broma, me parece muy brutal lo que decía. Pero bueno, supongamos que era una broma. Aún así es polémico, ¿no? Ahora, aquí nos dicen, Doritos despidió al activista trans Samantha Hudson, después de la gran presión social y después de que se dieran muestra de sus antiguos y lamentables tweets, incluido uno en el que escribió sobre hacerle cosas gravísimas a una persona de 12 años. Cosas realmente espantosas. Imagínense, es normal, insisto, es normal que este haya sido el resultado. Y todo por un video de 50 segundos donde nos enteramos que esta persona iba a ser el embajador de Doritos. Había logrado un acuerdo, había ganado muchísimo dinero y bueno, aquí están las consecuencias. De momento, el Ministerio de Igualdad, los progres y las feministas en España no se han pronunciado con esta polémica. Una polémica que está escalando a tal nivel que se está haciendo mundial. Mundial. Vamos a ver un video más tarde hablando sobre ese tema, pero resulta que esta noticia le está dando la vuelta al mundo entero. Este es el nivel de la locura. Es una noticia mundial. Pero bueno, continuamos. Entonces, aquí nos dicen unos comentarios que escribió el activista en Twitter en el año 2015 con contenido vejatorio han empujado a la división española de la marca a romper el acuerdo de colaboración. A ver, yo soy muy honesto con ustedes. La verdad es que me parece gravísimo todo esto. Y yo creo que, en serio, ellos debían haber sido conscientes desde el primer momento. A mí no me sorprendería que terminen tristemente despidiendo a la persona que se le ocurrió o al conjunto, al grupo de personas que se les ocurrió contratar a Samantha Hudson. Porque esta noticia y este boicot no es de España, no es de América Latina, es mundial. En Estados Unidos están boicoteando a Doritos. En Europa están boicoteando a Doritos. En Asia están boicoteando a Doritos. A ver, sobre el tema de los Doritos, ¿cuáles son sus papitas o sus, sí, sus papitas favoritas? A mí me gustan mucho los Doritos, personalmente. Me gustan los Doritos y los Chetos. No soy muy fan de las papitas, insisto. No suelo comer tan seguido, pero cuando como son Doritos y Chetos. Casi siempre, el 99% de las veces o son Doritos o son Chetos. Rara vez como alguna otra. Ahora, resulta, pero bueno, con esto, con esto quizás ya se acabó Doritos, para mí, ¿eh? Con esto quizás ahora me vuelvo full Chetos. 100% Chetos. Pero bueno, ahora, aquí claramente dicen, la activista ha pedido perdón. Uy, ya luego vamos a hablar sobre ese tema en otro video. En un comunicado en el que ha lamentado que se le juzgue por unas publicaciones que hizo siendo supuestamente menor de edad. ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Dios mío! Entonces, claramente esta ha sido la locura. Ahora nos dicen, Samantha Hudson, cuyo nombre de nacimiento es Iván González Ranedo, así el señor Iván era, se me había olvidado, se ha identificado como anticapitalista y marxista en entrevistas. Por favor, era obvio, ¿no? Y afirmó en un video estar a favor de la abolición y la destrucción y la aniquilación de la familia nuclear monógama tradicional. Vamos a decir una cosa, y esto es muy importante. Honestamente, Samantha Hudson, tú no eres un ejemplo de absolutamente nada. Eres una persona que ha aconsejado abrazar el fracaso a los demás. No eres un ejemplo de nada, de nada, de absolutamente nada. Tú no eres una persona a la cual valga la pena seguir o imitar nada bajo ninguna circunstancia. Tú has tenido éxito porque sí has tenido éxito por no sé por qué. Por azar es del destino, porque a los progres les gustó lo que tú decías y por eso es que te dieron voz y voto. Pero en realidad, honestamente, tú no eres un ejemplo a seguir. Eres todo lo contrario. Eres la representación de la decadencia de la sociedad, de la decadencia de Occidente. Es la cruda realidad. Es que esto es increíble. Pero bueno, seguimos. Ahora, aquí nos dicen, también titió sobre querer hacerle cosas horribles a un menor. Muchos usuarios de redes sociales publicaron una captura de pantalla de un tuit de Hudson que hizo en el año 2015. Vale. Entonces, en otra publicación, Hudson escribió, odio a las mujeres que son víctimas de agre, ya saben qué, sion, y van a centros de ayuda para superar su trauma. Bueno. Ok. Y Hudson se disculpó por los suits después de que reaparecieran diciendo que eran pura provocación y de muy mal gusto. Chicos, es que es increíble. 48 horas le duró el gustito y su contrato se ha ido al carajo. Su contrato se fue al carajo, pero el daño ya está hecho. Este es el problema. El daño ya está hecho. Yo creo que las consecuencias aún, aún no sabremos cuáles van a ser las dimensiones de estas consecuencias, porque recordemos que Gillette sufrió muchísimo en su momento. Bud Light ni se diga. Es que lo de Bud Light fue una locura. ¿Recuerdan lo de Bud Light? Creo que hacen acciones bajo. O sea, la compañía se desmoronó porque Bud Light es una compañía que constantemente le vendía mucho su cerveza a los hombres, conservadores. Ese era su público y de pronto te meten a un trans. Y es como, ¿qué carajo? Estás yendo en contra de tu público, en contra de tus intereses. Hay otro detalle que no se ha hablado mucho, pero creo que es muy interesante. A ver, Doritos. Ustedes son una empresa de papitas. ¿Qué es lo que se suele decir de las papitas? Que las papitas son malas para la salud. Que las papitas son dañinas. Eso es lo que constantemente se dice porque es una realidad. Tú puedes comer una bolsa de papitas de vez en cuando. Yo alguna vez como papitas. ¿Vale? No voy a venir aquí a decir que nunca como. Claro que como papitas de vez en cuando. ¿Vale? Pero, y aquí es donde está la gran diferencia. No puedes comer en exceso. Si tú comes en exceso, pues vas a acabar rodando. Porque son dañinas para la salud. Es una realidad innegable. Ahora, este personaje, Samantha Hudson, creo que es la representación de todo lo negativo y te lo están poniendo como alguien que consume los productos de Doritos. Entonces, también el mensaje que me estás dando es que un consumidor de Doritos se ve así. Se ve de esta forma. Entonces, si yo quisiera comprar Doritos, diría, oye, no voy a consumir Doritos porque si no voy a acabar así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese tipo de empresas, lo correcto es que cuando hagan su publicidad deberían ser un poco más parecidas a lo que ha sido casi siempre porque quizás, y por ahí deben tener algún comercial raro, Coca-Cola. Coca-Cola siempre te suele poner personas normales, familias, en una buena condición física, casi no te ponen gordos por alguna casualidad. ¿Ustedes por qué creen que en Coca-Cola casi no hay comerciales con gente muy gorda? Puede ser que hay alguno, pero ¿por qué creen que no es la mayoría? Porque, pregúntense ¿por qué? Porque obviamente tú ves a alguien que consume mucha Coca-Cola y lo relacionas con la obesidad, con la gordura. No necesariamente es la realidad, pero pues tenemos como esa correlación. Entonces, por eso es que este tipo de empresas lo que deberían de hacer siempre es hacer publicidad con personas que se vean saludables, ¿vale? Si yo fuera Doritos e hiciera publicidad, pondría a John Cena, ¿vale? O algo así. Brad Pitt, ¿me entienden? Eso es de lo que estoy hablando. Alguien que esté en forma, en una buena condición física, en un buen estado. Pones a Tom Cruise, por ejemplo. Pones a Tom Cruise volando una aeronave de cabeza diciendo, come Doritos y comiéndose los sudoritos o cayendo al vacío. Tom Cruise, ¿no? Desde la estratosfera comiéndose un Dorito. Eso es mucho más interesante. A ver, en cinco segundos y a lo tonto se me ocurrió mejor comercial que estos bola de buenos para nada. Despiedad a todo su maldito equipo de marketing y contrátenme a mí, carajo. Increíble, es impresionante. Así improvisado se me ocurrió mejor comercial. Poner a Tom Cruise saltando desde la estratosfera comiéndose un Dorito. Eso es mucho mejor que poner a este personaje. Mucho mejor. Insisto, es que es ridículo. ¿Quiénes son las personas encargadas de marketing? ¿Qué les enseñan en la carrera de marketing a esas personas? Es que en serio, ¿qué les enseñan en la carrera de marketing? ¿A deconstruirse, a hacer no binarias, a hacer progres, a hacer aliades? Impresionante. Pero bueno chicos, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Samantha Hudson ha sido brutalmente despedida y este es solo el inicio de la locura. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima.